Liberty U Pool tiene una gigantesca venta a mitad de precio en todas las partes. No se incluye descuento en el ingreso. Un solo día, sábado de 8 de la mañana, 5.30 de la tarde. Para más información visite libertyupool.com Liberty U Pool sobre la 291 y la vieja carretera 201 en Liberty, Missouri. Liberty U Pool tiene una gigantesca venta a mitad de precio en todas las partes. Un solo día, sábado de 8 de la mañana, 5.30 de la tarde. Liberty U Pool